¿Qué es la repartición de volantes que están realizando el día de hoy? Claro, mira, bueno, estamos conmemorando, el 3 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Vamos a tener un buen número de eventos para celebrar a través de una semana este Día Internacional. En la mañana estuvimos en un desayuno con organizaciones de la sociedad civil, donde reconocimos a varias personas que viven en situación de discapacidad, que destacan en aspectos culturales, deportivos y sociales. Escritores de libros, pintores, basquetbolistas, un nadador que ahorita precisamente anda en Chihuahua, en un lugar del mundo, representando a Chihuahua, discúlpenme. Vamos a tener mañana la inauguración formal de la semana con el gobernador, ahí en el Museo Semilla, y vamos a tener un buen número de actividades y hoy salimos a volantear aquí a las calles de la ciudad, precisamente para trabajar en la sensibilización de los ciudadanos del municipio. Estamos viendo a muchos de los trabajadores que están portando una playera de color rosa, ¿qué significa el rosa? Bueno, realmente es un distintivo de la administración, en este caso es el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, en el gimnasio adaptado, son los trabajadores del gimnasio adaptado, que son precisamente los empleados que más trato tienen con las personas con discapacidad, y donde se trabaja en el aspecto deportivo y en el aspecto físico con ellos. ¿Algo más que es agregar, director? No, nada más, invitar a todos que estén atentos de los eventos, que nos acompañen en los eventos, y que es muy importante que como sociedad seamos una sociedad incluyente con estas personas.